Música Muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos a una review de Sears 5 Sears 5 se centra sobre la historia de Kate Dias, una de las primeras mujeres sin odios Si no es la primera mujer del universo de Sears of War, un personaje con muchísima fortaleza Del cual hablaremos un poco más adelante Kate tendrá la tarea de descubrir los orígenes del enjambre junto a algunos familiares de ella Como por ejemplo J.D. Fenix, uno de los personajes jugables También tenemos al amigo de ella, Delmond Walker Y por supuesto vuelve el padre de Kate, o sea vuelve a aparecer en la franquicia Marcus Fenix El juego no solo permite la modalidad de un solo jugador Sino que también permite pantalla dividida y cooperativo en línea, por supuesto Sears 5 ha sido desarrollado por la gente de Collision y distribuido por Microsoft Y es la primera vez en la franquicia que la historia se basa en la historia anterior Es decir que es una continuación directa de Sears of War 4 Como les comentaba en un principio, Sears 5 es la primera vez que introduce una mujer en este título El personaje femenino de Kate tiene una fortaleza muy bien lograda Tiene un carisma y tiene un desarrollo de personaje muy interesante Con lo cual podemos ver que no ha sido un personaje femenino agregado por el simple hecho De que haya un personaje femenino en la franquicia Sino que es un personaje que tiene mucha importancia dentro del título Por supuesto eso en Sears tiene muchísima acción, muchísima violencia como a todos nos gusta Hay una gran variedad de armas, están las criaturas de siempre, hay nuevas criaturas Además el juego nos permite disfrutarlo en modo online de distintas maneras Tenemos partidas versus, tenemos partidas de modalidad de escape room, modalidad horda En particular lo que es escape room da una red jugabilidad al título muy muy importante Esto es algo que van a implementar más adelante Porque lo que hace es permite a los jugadores crear una sala, crear un nivel Del cual vamos a tener que escapar nosotros mismos y otros jugadores Porque obviamente los niveles se van a poder compartir Por lo tanto vamos a tener miles y miles de niveles para poder disfrutar Creados por la comunidad Esto es algo, yo creo que esto es un gran acierto por parte de la compañía Darle herramientas a la comunidad para que cree sus propios niveles Me parece fantástico Y respecto al apartado gráfico es impecable Shears of 5 tiene un apartado gráfico muy bien cuidado En todos los detalles, animación, esto realmente es un juego que se ve muy bien Las escenas de acción se sienten como todas las escenas de acción Se sienten unas escenas de acción muy frenéticas Tiene un sistema de puesto cubierto que ya lo conocemos de otras entregas que funciona La verdad que Shears es un título para disfrutar Shears 5 es un título para disfrutar Muchísima acción, muchísimo, muy divertido Se puede jugar cooperativo en forma local Con pantalla dividida si tiene en consola O con cooperativo en línea como es habitual en lo que es PC Y también en consola por supuesto La verdad que es un título que es muy interesante de jugar Tiene una historia que continúa la historia anterior Por lo tanto si jugaron en Shears 4 es, yo creo que es indispensable Que jueguen Shears 5 porque la historia continúa directamente Y sabemos que pasó con toda la familia de Marcus y compañía No podemos decir mucho más de Shears 5 Más que es un título formidable Es un título excelente Es un título súper recomendable Repleto de acción con gráficos muy bien logrados Unos detalles muy buenos Explosiones, tiros, cosas en la pantalla Defectos de luces, sombras Realmente todo muy muy bien Cuidado es un título que logra ponernos bastante nerviosos en muchos puntos Así que es para todo el mundo Es para todos aquellos que gustan de un buen título de acción Shears 5 es el título obligado Así que no dejen de prestarle atención Porque es un gran candidato para juego del año Más que recomendado Shears 5 gente Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!